Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Esos detalles, ese amor por los detalles. Claro, eso es lo que hace un cine grande. Porque si no, no se mantendría ni la propia sociedad, ni sus estructuras, ni la forma que tenemos de entender cómo se puede servir desde las instituciones al resto de la gente. Tiene que estar la institución por encima de la situación personal de cada uno. Militares retirados, reconocimiento y consideración. Por la derecha de frente en columna de excepción, la legión invencible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!